En el 2001, un hombre conocido como Ted the Caver documentó las aventuras que tenía con sus amigos mientras exploraba una cueva local. Todas sus aventuras fueron documentadas en la página Angel Fire. El autor había publicado día tras día, durante meses, sobre los horrores que estaba encontrando en la cueva. Sus historias cada vez se volvían más raras y se notaba que su sanidad se iba perdiendo. Su última historia termina en suspenso, sin un final verdadero, lo cual dejó a muchos lectores asumiendo que Ted había perdido la cabeza a causa de los misterios de la cueva. Debido a que los posts estaban escritos en una forma de anécdotas personales y contenían fotos de toda la travesía, mucha gente se quedó con la idea de que Ted the Caver era real. Y la historia se volvió famosa y fue compartida por medio de mensajes en correos electrónicos. Sin darse cuenta, el autor sentó a las bases para lo que después se volvería la primera creepypasta del internet. Muchos alegan que Ted the Caver no es la primera creepypasta del internet, pero algo característico de estas historias es que no hay un punto de partida u origen claro. Esto se debe a las naturalezas de las historias, que son contadas como anécdotas personales y que se comparten en forma de copy y paste. De hecho, su nombre viene del juego de palabras de creepy y copy-paste. Algunos alegan que el origen de las creepypastas surge del internet primitivo, cuando solo existían chatrooms, foros, blogs y correos electrónicos. Estas historias se propagaban en forma de una cadenita, donde te contaban una historia real que le había pasado al amigo de un amigo que tenía un primo y si no mandabas ese mensaje a 10 contactos, también te iba a pasar a ti o a tu madre. Y aunque muchos no recuerdan a Ted the Caver en el 2001, tal vez sí recuerden la historia que hizo popular a todo el género. Esa historia siendo Slenderman, la cual nadie sabe cuál es en realidad. Incluso los reto a contarme su origen. Pregúntenle a cualquier persona en internet y verán que nadie se puede nada de acuerdo. La mitología ficticia de Slenderman ha evolucionado sin un canon oficial, por lo que sus habilidades, motivos u origens no son fijos y cambian según el narrador. Por cierto, Slenderman se creó el 10 de junio del 2009 por Eric Nuxen, bajo el pseudonónimo de Victor Serge, en una competencia de Photoshop por parte del foro de internet Something Awful. Fue tan popular en un momento que la gente ya no sabía si era real o falso. Y, lamentablemente, esto tuvo serias consecuencias en el 2014. En ese año, dos niñas de 12 años apuñalaron a su amiga después de traerla al bosque a jugar a las escondidas, las cuales, cuando les preguntaron por qué lo hicieron, contestaron que fue para tranquilizar a Slenderman. Afortunadamente, la niña sobrevivió y las chicas recibieron atención psiquiátrica. Slenderman se volvió tan popular que dio origen al desarrollo de una mitología de internet, donde otras creepypastas se han vuelto reales, a pesar de ser claramente falsas. Y, precisamente, esto es lo más interesante de este tipo de historias. Su habilidad de volverse reales. Tienen esa facilidad porque están escritas en primera persona. Se centran en experiencias personales de un evento misterioso o terrorífico. Y son relatos, en general, breves, que tienen un medio audiovisual con el cual auxiliar su historia. Por ejemplo, cuando la gente creía que Momo era un ente real que te hablaba por WhatsApp y te ponía retos, los cuales, si no se cumplían, te provocaban la muerte. O los backrooms, que a la semana de volverse viral, mucha gente estaba compartiendo sus historias del supuesto lugar o de lugares similares. Como se los pueden imaginar, la gente juega un gran papel, ya que algunos dejan su comentario aportando credibilidad a la historia. Ya sea porque en realidad creen, o porque están troleando. Cualquiera que sea la razón, esto difumina la línea entre realidad y ficción. ¿Qué es lo que sucede con las leyendas populares que nuestros antepasados se contaban cuando el mundo era un poco más salvaje y misterioso? He aquí por qué muchos consideran las creepypastas como el folclor del internet. A pesar de que este es un canal de ciencia, a mí me maman las historias urbanas, las historias de terror, o ver videos de supuestos aliens, fantasmas o criaturas. Si ustedes quieren contarme o mandarme videos, los invito al Discord. Allá nos vemos. Estos videos son posibles gracias a personas como tú que los mira, y a mis mecenas en YouTube como La Ama, o mis Patreons como Douglas Card, Spartan113, NM Gorón, Telor Roselvo o a Yao Galleta, que cada semana me traen creepypasta sobre taqueros malditos. Ya sabes que si quieres apoyarme, lo puedes hacer por medio de YouTube o Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima. I like the spooky shit.